Hoy es 24 de enero, Día Mundial de la Cultura Africana y los Afrodescendientes. Y os quiero hablar de Louise Milo Jones, una artista afroamericana que es imprescindible, tienes que conocerla. Ella nació a principios del siglo XX y sus abuelos fueron esclavos. Sus padres sí que fueron personas libres y le inculcaron que ella debía estudiar. Movida por conocer sus orígenes, empezó a trabajar con motivos africanos y con máscaras. Y digo africanos en general y no un país concreto porque ella no sabía de qué país provenían sus abuelos porque al haber sido traídos a Estados Unidos como esclavos no se sabía su verdadero origen. Y ella estaba perdidísima, no sabía cuál era su verdadero origen, entonces como que se enfocó a África en general. Y además de crear estas maravillosísimas obras también fue profesora en la Universidad de Investigos sobre Arte Africano. ¿Y tú qué otros artistas afrodescendientes conoces?